y les iba a hacerle, mire, va a poner el multímetro así este cable con un clip este va a ir a las baterías allá el fusible positivo cuando lo tiene este conector hagan de cuenta que es el del módulo lo va a quitar y luego lo pone así y va a ver, son cuatro aquí dice uno, dos acá tres, cuatro va a buscar el cuatro cuando tenga el cuatro, lo pone aquí, mire con un cable al pino así, mire un cable este cable es este aquí tiene un clip este aquí se lo va a poner al pin cuatro allá así cuando se lo ponga el pin cuatro, es corriente se va a ir al fusible con el que le dije con este quita el fusible y en uno de los dos del fusible lo va a hacer así en uno de los dos le tiene que pitar si le pita está bien esa corriente ahí está bien ya quedó pone el fusible y lo pone en su lugar en tierra en corriente que diga ese va a corriente lo quite de ahí ahora lo voy a poner en el pin uno hagan de cuenta que es el pin uno lo mete el pin uno en la tierra se va a la tierra y la va a buscar ahí a usted a ver qué cable es con este a que le pite pip 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 si no tiene la tierra nada a fuerza lo debe de tener ahí lleva un conectosote negro que va a presión en saltado ahí lo tiene búsquelo y si no lo tiene me hice para que haga ese cable está bien fácil fíjese como le dije y hágalo todo bien el pin cuatro es el voltaje aquí ya le cuente que es el cuatro se va allá donde está el fusible le pone este a que le pite en continuidad si le pite quiere decir que si está bien el cable y si hay corriente ya lo ensalta ya las baterías de corriente se va al de tierra al pin uno ya lo busca lo busca y si lo encuentra y le pita pip pip lo pone a tierra y si no lo encuentra me dice para que lo haga y lo mande directo para así poner el VGT y te pueda prender el camión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!